No tengo esta información en cuanto a su biografía, pero no sé si a usted le interesa una carrera política o se la han ofrecido. Mi, a ver, mi licenciatura en ciencias políticas nunca me involucraría en política, no lo haría. Siento que el sistema no es para mí. Me tuviera que comprometer con cosas que no quisiera cumplir después. Entonces nada más me gusta opinar y no involucrarme en política.